muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a cámara plan en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo lo que vamos a hacer es cómo poner un programa para ejecutarlo rápido o sea que yo le pueda dar windows r supongamos le va a decir calc y él me abre la calculadora rápidamente entonces eso se puede hacer con cualquier cualquier programa si yo le puedo decir a él realmente y abre que se yo yo tengo un programa que se llama para que trae ser lo voy a explicar con para que trae ser pero funciona con cualquiera yo voy y busco el programa entonces este le clic derecho y le digo más abrir ubicación del archivo es él me va a decir a mire esa es la ubicación entonces yo lo voy a cambiar el nombre por algo que sea más corto porque no puede escribir todo eso yo le voy a escribir paquete eso me dice que si que necesito permisos para continuar pero perfecto me deja hoy lo copio y lo importante del truco real es venir a equipo y abrir realmente se carpeta windows en windows buscamos system 32 en system 32 vamos y pegamos ese eso que copiamos que para el caso era simplemente el packet mírenlo acá lo podemos ver listo mírenlo ahí ahí está el packet como tal entonces habiéndolo pegado con el nombre que le dejamos que fue packet ck terminado en t yo ya puedo ir y decirle windows r packet le doy a aceptar y miren que él me lo abre entonces es una manera muy muy rápida de que yo pueda tenerlo por atajos el programa que necesite espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones